Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. Es jueves, hoy es jueves, 6 de la mañana. Mi papi nos va a llevar a tomar el camioncito para el puerto Jarocho. Aquí viene Annette. Annette y yo el día de hoy somos las más donadoras. Llevamos toda la semana cuidándonos. Bueno, ya llevamos todo el mes, ¿no? Pero esta semana fue más de la cuidada para que pasemos el día de hoy. Así que tenemos las penas listas. Esperemos que todo salga bien. Así que vamos a iniciar. Bien, así está la parada aquí. Y aquí nos toca esperar el camión. Para allá es para Córdoba y para acá es para Veracruz. Nosotros vamos para acá. Ok, mundo, ya llegamos. Llegamos como 40 minutos antes, pero está súper bien. ¿Por qué? Para llegar al banco de sangre está medio confuso. Entonces, vamos a buscar el lugar. No sé si voy a poder grabar ahí adentro, pero cruzamos los dedos para que podamos donar. Ya me hicieron la prueba, mundo. Ahora vamos a esperar a que me digan si sí paso o no. Ya pasé, mundo. Aquí Annette. Obviamente no pude grabar porque me ocupas los brazos, pero ya quedamos. Yo ahorita a mí me están dando de desayunar. Creo un plátano, una torta y mi agua de jamaica. Ven a ver si se ve aquí. Y aquí ando yo. Ya más tengo que tener aquí el brazo así. Y andate ya. Ok. Y ya. Ahorita desayunamos, esperamos un ratito y nos retachamos para el rancho. Ok. Vamos muy bien hasta ahora. Oigan, pues ya tiene rato que regresamos, que llegamos al rancho. Don Javier y Doña Aguchi estaban preocupadísimos porque sentían que nos iban a sacar los 5 litros y nos íbamos a desmayar. Y andate. Este, vamos a comer ya. Annette sí le dio el vágido, pero a mí la verdad es que no mucho. Tenemos aquí como todo un campamento porque mi mamá te lavó hoy. Y aquí abajo de los mangos es el único lugar donde no hace tantísimo calor. Acá tienen la leña. El rotoplas. Aquí leña. La silla de mi papi. Y acá anda Don Jaibol yo listo para comer. ¿Cuál es el menú de hoy papi? Chayotes en carnitas. Hoy nomás los chayotes. Y estoy a nada de meterme a esta. Vean, uy, se ve deliciosa. Ay, mi mambo, mi mambo con mucho calor. Las sillas ya se echaron a perder con el calor. Entonces ocupamos cambiarlas. Un mambo tomando agua ilegalmente. Ahí va tu mamata. Ay, estoy nega. Gracias. Va a estar muy chiquita la rodilla. Va el cachón de carne. Oye, Doña Grande. Este es chicharrón. ¿Y que tiene carne? Sí. Ahí me haces. 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 Ahorita Doña Huichanda cuidando mucho a mi papi. Por eso él va a comer pepino nada más. Bueno, sí, ahí está el chayote. El chayote. Ahí está. Ah, ¿a poco te lo comes crudo? Pues ya, sí, eh. Ojalá que. ¿Por qué? Pues así es. Sí, el chayote. El chayote es una pata, pero es costillante. La presión. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿De qué? Del chayote crudo. Tal vez le genera efecto placer. Y claro, como en todas las familias. Ah, tengo que decirles que en Veracruz es el único lugar donde a mí se me antoja la coca por el calor. Mi papá se está peleando con la carne. La dura. ¿A dónde te dan el baño? Quiero que vengan para... ¿Me traigo un plato? Oye, mi plato. Ok, vamos a ver si la gitana parió porque ya tiene días que pare y no pare. Entonces vamos a ir despacito para ver si ya nos dio la sorpresa o no. Aquí sí, bueno, mi papá quería que pariera de noche porque es menos calor para ellos. Pero, pues ni modo. O sea, al menos ya es tardecito para que no le toque tanto calor. Pero creemos que sí. Creemos que sí porque ya no quiso venir ahorita que le hablamos para comer. Y ya está hasta allá. No sé si ustedes van a alcanzar a ver. Pero nada más se ve algo blanco. Y ahorita tenemos que entrar con cuidado porque llegan a ser celosas con sus crías. Pero ahí viene. Creo que no. No, ¿verdad? No. 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 Nos quedamos aquí porque obviamente nos va a tener celos. No, ¿verdad? No. Dice mi papá que todavía no, pero ya está. Ya está que quiere. Dos horas después. Bueno, dejamos pasar bastante tiempo porque la vaca todavía no arrojaba nada. Parece que ahora sí ya va a parir. Pero mi papá está preocupado porque no se echa. Y las vacas por lo regular se echan. Entonces, este, no sabemos cómo viene el becerrito. Ahorita. Nosotros estamos de este lado porque no nos conoce. Conoce más a mi papá y a Anette. Entonces, ahorita a ver qué pasa. Ok. Tiene pinta de que ya parió. Entonces, ya. Esto ya se descontroló. Ya estamos preocupados. Parece que lo está... Que la gitana está llevando a mi papá a donde tiene su becerro. Pero que como quiera vamos a dar la vuelta por acá por si lo dejó aquí. Pero no creemos. Pero ya dice Anette que ya sacó la bolsa. Pero no creo que esté aquí. La vaca, o sea, las vacas no dejan a sus becerros. Ya son las siete. Y hace muchísimo calor todavía. Pero no hay rastro de sangre ni nada. Seguimos esperando. Mi papá sigue preocupado porque no está pujando ni nada. Solo se le rompió la fuente y no está teniendo ningún síntoma. Mi papá la quiere echar para que la ayudemos. Y bueno, se le mete la mano y ya vemos cómo viene. No sé si la cría está viva o no. Pero nosotras creemos que todo está bien. Entonces le queremos dar su espacio. Entonces nos alejamos. Mi papá se sentó con Anette por allá. Y dejamos que la vaca buscara un lugar para echarse. Ahorita al parecer ya se desestresó. Porque la verdad sí le estresó a mi papá. De que quiere que para allá. Está desesperado. Porque no quiere que le gane el tiempo. Hoy es jueves y mi papá se interna el sábado. Entonces el hombre está desesperado. Porque francamente nosotros nunca hemos tenido contacto con las vacas pariendo. Siempre ya llegamos cuando está la cría. Y mi papá no quiere que se nos vaya a complicar nada. Y aparte que hay que sacarle los calostros y así. Pero esperamos que todo salga muy bien. Vamos a estar otro rato aquí. Yo creo que aquí nos va a dar la noche. Para ver qué sigue pasando. Ok. Son cuarto para las once. Y ya regresamos otra vez para ver a la vaca. Vamos a ver qué tal está. Ya parió. Mi papá no nos dejó ir con él. Pero Anette creo que le tomó fotos. Y todo está bien, ¿verdad? Sí. Mi papá está sudadísimo. Un rojo. Un polonado. Es carente igual que ella. Nada más que este rojito. Solo que por las luces no se ven. Ahorita les enseño la foto. Se las inserto aquí. Vean mi papá cómo viene sudadísimo. Hasta la raya. Por si no habían escuchado a mi papá decir malas palabras y las dice. Pero con ustedes es muy educado. Cuidado papi. Vienes muerto ya. Vean, es el nuevo niño. Pero Gita no está súper celosa. Y se parece mucho a ella. Ok, yo estoy hablando como loca y esto no está grabando. Ay, de veras. Siempre me pasa. Pero bueno, les decía que hemos grabado así esporádicamente. Porque no hay, no ha habido luz. Está fallando mucho. Ya hace mucho calor. Trajimos hoy a Paco a la escuela. Doña Huicha enfermera que es la que se va a aventar con mi papá estos dos días que se va a internar. Le hace rato le pregunté si se sentía nervioso. Poquito. Poquito dice. Y acá anda Net. Y ya Net y Paco ya va a entrar a la escuela. Al rato venimos por él. Tiene mucho sueño. Vean, esta es la terminal de Soledad de Doblado. Y aquí toman el camión para Veracruz. El lunes si Dios quiere. El abuelito. Yo sé que esto es demasiada información. Pero es que ustedes no saben el calor inmenso que hace. Entonces mamá puso su lavadero acá. Aquí está el lavadero que apenas estamos acomodando. Aquí está la bandeja. Esta se usa para darle agua a las vacas. Pero en este momento es mi baño. Aquí ya me puse una cortina. Y yo me voy a bañar aquí. Me vale queso. Obviamente me baño. Bueno, no vestida. Con el top y con un short. Quizás que sea lo que Dios quiera. En realidad no es que me baño. Sí me pongo jabón y todo. Pero me baño bien en las noches. Y en el día solamente me charpaleo. Dicen aquí. Pero solamente te refrescas. Te bañas una o dos veces al día dependiendo el calor. Y ya en las noches uno se baña bien. Sin ropa y así. Por si tenían duda. Porque si te metes al baño es un chingo de calor. No se soporta y literalmente... Sudas. Sudas mientras estás bañando. Entonces es más rápido bañarse así. Así que lo voy a bañar. Ya me bañé no sé cuántas veces. El calor está cabrón. No extrañaban este fondo. Yo lo extrañaba muchísimo. Pero como les dije en el video pasado. Me llegó paquete de Shein. Esta vez están intentando mostrar. Que no solamente es ropa. Yo con el cuchillo en la mano. Que no solo es ropa. Sino que puedes comprar muchísimas cosas más. Ya sea belleza. Hogar. Jardinería. Mascotas. Entonces pedí un poco de todo. La verdad que está medio raro mi pedido. Porque yo cuando ordené. Era pensando en que iba a estar en Ciudad de México. Entonces no sé ahora cómo voy a acomodarme con esto. Pero vamos a iniciar con lo primordial. Perdón por el cuchillo. Déjenme lo dejo acá. Lo primero es este. Que es... Déjenme acerco. Creo que voy a poner algo aquí para subirnos. Esperen. Ok. Ahí nos vemos bien. Lo primero que pedí es este. Que es un coso para espumar leche o para hacer de alguna café. Desde cuando estaba que quería uno. Pero por una cosa u otra no lo pedía. Entonces pues vamos a abrirlo. Y perdonen estos cabellos. Pero ya estoy en el momento del crecimiento del cabello. En que ya no tiene forma. Pero bien. Ya mis chinos ya. Ya están ahí. Solo que no los peino la verdad. Y esto se ve así. Y me imagino que puchas aquí. Así lo puchas y... Ah, sí tripila. Vean. Entonces al rato haremos un dalgona. Pensé que lo... Estas cositas que los puchurrabas y se quedaban encendidos. Pero ya vi que es este... Que es a puchar. Entonces tienes que dejarlo puchado para que... Para que haga. La espuma. Está muy cool. Es para hacer latte, matcha. Uy. Podría comprar matcha. Y cappuccino. Este me gusta muchísimo. Y está muy cool. Aquí. Por aquí les voy a dejar las capturas de cómo se ve en... En la página. Para que chequen los precios. Porque ya saben que a mí siempre se me olvidan. Lo siguiente que pedí. Esto sí lo pedí pensando en mí. Que es para... Ah, mi papá ya está internado. Entonces estamos hablando con él por FaceTime. Vean. Se les voy a enseñar. A ver, pásamelo. Vean. Aquí está mi mamá. Salúdalos. ¿A quién? Estoy grabando. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? A ver. ¿Está bien? Está grabando, dice. Ahí está mi papá. El señor internado. Dios mío. Dile eso a la papá. Dice tu papá que estamos en el 5 estrellas. Aquí les voy a andar actualizando del señor Heiwold. Bueno. Ay, mira, mira. Pobrecito, pobrecito. Todo picoteado y canalizado. Deja, sigo grabando. Ay, si te ves bien arácnido. Te ves muy Spider-Man. Spider-Man. No, quería quitarle este. Ok, lo siguiente que pedí. Este es un coso para los dientes. Avienta agua. La verdad es que no sé bien cómo utilizarlo. Simplemente me uní al tren de los señoritos con brackets. Y yo dije, pues me lo voy a pedir. Entiendo que avienta agua como a presión y te limpia mejor los dientes. La verdad es que no estoy segura. Pero viene con su cajita. Y en la cajita viene con la manguera que viene aquí adentro. Las vamos a sacar de una vez. Siendo que estoy muy cerca. Pero es que si no me pega el sol allá atrás. Vean. Está así este coso. Y se le pone esto aquí. Y ya le puchas y le haces así. Y te avienta el agua. Y viene con su cargador. Y viene con otro repuesto de estos. Entonces, esto está muy cool. Igual les hago un video de cómo es que me limpio los dientes. Y ahorita estoy sufriendo un poco. Porque, pues yo me mudé al rancho, ¿verdad? Y como, ¡ah! ¡Ah! Me pico una avispa. Yo me mudé al rancho porque, pues, siempre... O sea, que me vengo para acá. Voy y regreso a Ciudad de México. Entonces, mi dentista está allá. Y ahorita que me voy a venir, pues... O sea, que ya me vine para acá y voy a estar un largo tiempo. Dije, no puedo estar yendo mes con mes al dentista de Ciudad de México. Necesito buscar un dentista aquí, en el... Bueno, en Soledad o en Camarón. Y no sé si me vayan a aceptar ya con el tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Bueno, de los brackets. Estoy sufriendo un poco con eso. Pero si ustedes son de por acá, de esta rumbada, díganme, recomiéndenme de Soledad o de Camarón. Un dentista bueno que me quiera aceptar con los dientes así como los traigo. También me pedí un cepillo electrónico. Y este viene así. Este sí me sorprende cómo viene... Ah, yo me acuerdo que lo había pedido rosita, pero dice aquí que es gris. Es gris. Este... Viene así. Nunca he tenido un cepillo eléctrico. Les digo que solamente lo pedí por unirme al... Al mame de... De los que tienen estas cosas. La tarjeta y yo hablando como loca. Ah, pero les decía que este es así. Lo bueno es que me di cuenta enseguida. Y acá adentro también trae sus... Sus cositos. Ah, espérenme. Ah, yo dije, ¿esta bolsa para qué? En la bolsita venía esto. Viene con su cargador. Y aquí viene el cepillo de dientes. Siento que... Siento que me quemó. Y esto se ve así. Y me imagino que esto se pucha... Así. Ah, las cerdas la verdad no me encantan. Son muy suavecitas. Y yo sí uso el cepillo de brackets. Y cuando es el de brackets tiene aquí como un hoyito. Pero pues ya veremos cómo está... Estará funcionando. Se ve muy cool. Muy grande. Pero ya veremos cómo... Cómo se peguen. Sudando. Ok. Ya que estoy sudando, les voy a enseñar las compras que pedí. Bueno, digo, lo que ordené para este... Mi cuarto de Ciudad de México, que ya no es Ciudad de México. Entonces, esta la verdad ya la usé. Que es esta. Es una mantita súper, súper calientita que ni loca la uso en este clima. Pero en el aire acondicionado, pues a veces sí nos emocionamos y le bajamos bastante. Porque sí tenemos aire acondicionado mundo. Pero no lo usamos en el día y a veces ni en la noche porque se siente muy feo salir del aire acondicionado al bochorno. Y nos enfermamos muy fácilmente. Para los que tenían la duda, porque una señorita en Instagram se me puso un poquito cucu diciéndome que éramos codos porque no le invertíamos en el aire acondicionado para la casa. Y a una amiga hasta le dijo que tenía mentalidad de pobre porque no se rentaba o no se contrataba un aire acondicionado. No es en así mundo, no saben las necesidades de los demás. Nosotros tenemos aire acondicionado en una habitación, pero no lo usamos porque no es cómodo para nosotros estar saliendo del bochorno al frío. Nos hace daño. A veces, cuando está muy perro el calor, sí lo usamos en la noche. Pero a lo que voy con esto es que no debemos de juzgar a las personas por cómo viven ni hacerse una perspectiva de la vida de los demás y proyectarse así feamente. Lo que le hice entender a esa chica es que el que lo tuviéramos y no lo usáramos era decisión de nosotros y que no se hiciera una perspectiva de mi vida. Y me contestó que porque paga internet, ella puede opinar acerca de mi vida, pero creo que está en lo incorrecto. No porque hagamos videos en YouTube, en redes sociales, tienen el derecho de juzgar a las demás personas. Ok, ya me desvié del tema, pero esta es la cobija. La verdad es que está muy cool. Siento que es muy de diosa, muy de diosa griega, muy Hércules, pero está súper bonita. Y le había pedido esta para hacer juego con la sábana. Y la sábana está súper cool. Trae sus, ¿cómo se llaman estas? Sus fundas de almohada. Ya tiré una. Que están súper cool también, vean. El tema es que las fundas pues sí las puedo utilizar, pero la sábana no. La sábana la pedí de cajón. Bueno, yo la conozco como de cajón, no sé cómo ustedes la conocen, pero es de la que tiene resorte en la orillita. No la quiero desdoblar, la verdad. Se ve así. Es la que tiene resorte en la orillita. Solo que en Ciudad de México, en donde yo vivía, tenía un colchón individual. Y aquí en mi casa, aquí en Veracruz, tengo colchón matrimonial. Entonces no va a ser de utilidad, pero seguro alguien de la familia tiene colchón individual. Entonces este va para alguien, algún primo, tío, sobrino que tenga cama individual. No me acuerdo si Toyito tiene cama individual o es matrimonial. Al rato les preguntaré, o Montse. También pedí, esto es para net. Esta es una, ¿cómo se llama? Pues sí, una bolsa organizadora, una caja organizadora, porque ya no le cabe la ropa. Apenas nos estamos organizando. Entonces esta se la pedí para que pueda meter su ropa y no la tenga encima de su cómoda ahí polveándose. Está muy cool, está grande y creo que esto es muy práctico. Además de que trae estos así, para que puedas agarrarlas sin ningún tema. Por último, pedí esta, que es un tapete. Es así, me gustó mucho el patrón, vean. Está muy mono. Entonces, y es bastante acolchonadita. Tengo una que es así de jaya en esa, en la mudanza, que es de peluchito, pero esta es así nada más suavecita y me gustó mucho el patrón. Creo que va a combinar bien con mi cuarto. Esta sí le voy a dar un uso bastante útil, solo que se enfrío un poco el asunto. Y pues nada mundo, hasta aquí vamos a dejar el video porque tengo que limpiar, bueno, tengo que lavar la ropa que se quedó. Mi papá, como les dije, sí les dije, ya veré al rato que edite. Mi papá ya se internó y en teoría su cirugía era el día lunes, pero se la cambiaron. Entonces vamos a esperar a que el traumatólogo diga cuándo le va a hacer la cirugía. Pero por ahora todo está bien, anda bien picoteado. Va a estar internado muchos días. Ahorita pues vamos a organizarnos para ver cómo nos cambiamos, porque solamente puede estar una persona con él. Ahorita está mi mamá. Seguramente yo me voy a ir hoy o mañana, no, yo me voy a ir yo creo que en dos días para quedarnos ahí con él. Y pues ya les estaré platicando y chismeando cómo sigue todo. Por ahora hasta aquí vamos a dejar el video. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.